Aprendiseñantes presenta la copa dorada de Henry James capítulo 3. Habían intercambiado las últimas frases en tono de chanza pero después esperaron a su amiga en silencio y este silencio hizo el aire tenso grave y esta gravedad no se disipó ni cuando el príncipe volvió a hablar. Había estado meditando el caso para tomar una decisión inapelable. Una muchacha hermosa, inteligente y de carácter extraño alojada en casa era realmente una complicación. En este punto la señora Asingham estaba en lo cierto pero también había otras circunstancias como las buenas relaciones que unían a las dos muchachas desde los tiempos en que iban a la escuela y la indudable confianza con que una de ellas había llegado. El príncipe dijo la señorita Stant puede venir a nuestra casa siempre que quiera. La señora Asingham repuso con una nota de ironía oculta tras su risa. ¿Le gustaría que les acompañaran la luna de miel? Bueno, no. Durante ese tiempo mejor que esté con usted pero luego ¿por qué no ha de alojarse en nuestra casa? La señora Asingham le miró largo rato en silencio. Después oyeron una voz en el corredor y se pusieron en pie. La señora Asingham dijo ¿por qué no? Muy generoso por su parte. Un instante después Charlotte Stant estaba con ellos. Tras apearse del coche de alquiler fue recibida y preparada para no encontrar sola a la señora Asingham. Lo cual se advirtió en el comportamiento de Charlotte Stant por la contestación que el mayordomo le dio a una pregunta que le hizo en los peldaños que llevaban a la puerta de la casa. Charlotte solo hubiera podido mirar a la dueña de la casa de manera tan directa y optimista sabiendo que el príncipe estaba allí. Esto fue percepción tan solo de un instante pero permitió al príncipe contemplarla todavía mejor de lo que habría hecho si la muchacha se hubiese dirigido a él inmediatamente. Sacó provecho de esta oportunidad que se le deparaba teniendo conciencia de todo lo anterior. Lo que vio con intensidad durante unos segundos fue una muchacha alta, fuerte y dotada de gran encanto que al principio tenía para él el aspecto de una aventurera. Toda su persona resumaba en sus movimientos, en sus gestos y en los auténticos y acertados detalles de su atuendo, desde la pequeñez del elegante sombrero hasta el color del cuero de sus zapatos, los vientos, olas y aduanas de lejanos países y largos viajes. Ella conocía la manera en que debía comportarse en distintos lugares y había adquirido el hábito basado en la experiencia de no tener miedo. Al mismo tiempo el príncipe se daba cuenta de que esta combinación no se debía, como hubiera podido suponer, a su carácter fuerte. El príncipe estaba ahora lo bastante familiarizado con las gentes de habla inglesa para percibir rápidamente estos matices. Además ahora ya se había formado su propia opinión en lo tocante a la fortaleza del carácter de aquella muchacha. Tenía motivos para estimar que era grande pero sabía que jamás formaría parte de su juego extremadamente personal y siempre gracioso. Esto último que la muchacha expresaba al reaparecer allí como si fuera una luz que de ella se desprendiera era lo que el príncipe necesitaba para refrescar sus preocupados ojos. Veía a la muchacha envuelta en su propia luz. Aquel saludo inmediato y exclusivo a la señora Asingham, su amiga común, fue como una antorcha que Charlotte Stant sostuviera en alto, en beneficio y para solas del príncipe. Todo se le hizo patente, sobre todo la presencia de Charlotte en el mundo, tan cercana, tan irremisiblemente contemporánea con la del príncipe. Era una presencia vívida, más vívida que la de su matrimonio, aunque acompañada y en cierto modo subordinada y regulada por aquella otra presencia, la de los rasgos faciales, su fisonomía, que la señora Asingham había considerado que daba lugar a opiniones contradictorias. Y al volver a verlos, advirtió al príncipe que así era. Y estos rasgos fueron los que establecieron un punto entre él y Charlotte Stant. Sí, por cuántos y aquellos rasgos tenían que ser interpretados, ello comportaba por lo menos cierta intimidad. Y ciertamente para el príncipe sólo había una manera de interpretarlos teniendo en cuenta que se trataba de una realidad ya conocida. Utilizando los torpes términos de la exageración, la cara era demasiado larga y estrecha, los ojos no muy grandes, la boca en modo alguno pequeña, con los labios carnosos, los dientes bien dispuestos y destellantemente blancos, con una leve, levísima tendencia a sobresalir. Pero se daba la rara circunstancia de que todos estos rasgos de Charlotte Stant afectaban ahora al príncipe. Como si se tratara de un conjunto de posesiones suyas, como artículos de larga lista, artículos reconocidos cada uno de ellos, después del largo periodo en que habían estado almacenados, envueltos, numerados y guardados en un armario. Y mientras Charlotte Stant estaba frente a la señora Asingham, la puerta de aquel armario se había abierto por sí misma y el príncipe había sacado las reliquias, una a una. Y por momentos parecía que Charlotte Stant le concediera más tiempo para hacerlo. Volvió a advertir que el abundante cabello de Charlotte Stant era, vulgarmente hablando, castaño. Aunque tuviera un ligero matiz dorado de hoja otoñal propicio a las opiniones contradictorias, tenía un color indescriptible que jamás había visto en otro ser y que en ciertos momentos le daba un aire de silvestre cazadora. El príncipe vio que las mangas de la chaqueta de Charlotte Stant se ceñían a sus muñecas, pero adivinó en el interior de las mangas los brazos libres, perfectamente torneados, con la pulimentada esbeltez que los escultores florentinos de los dorados tiempos amaban y cuya clara firmeza queda expresada en sus obras de plata vieja y viejo bronce. Tuvo conciencia en el momento en que dio media vuelta sobre sí misma de las estrechas manos de Charlotte, de sus largos dedos, de la forma y el color de las uñas, de las líneas de la muchacha, de la especial belleza de sus movimientos y de la perfecta armonía de todos sus miembros, como si se tratase de un instrumento maravillosamente acabado, como si fuera algo ideado amorosamente para ser expuesto, para ser ensalzado. Sobre todo tuvo conciencia de la extraordinaria esbeltez de su cintura, flexible como el tallo de una flor abierta, parecida también a una larga y móvil bolsa de seda llena de monedas de oro, pero que vacía hubiera pasado por un anillo para ceñir el dedo que la sujetara en su parte media. Antes de que Charlotte se volviera hacia él, pareció que él hubiera sostenido todo lo anterior en la palma de la mano e incluso que hubiera oído un metálico tintineo. Cuando le miró, lo hizo de tal manera que él reconoció en su mirada lo que ella había estado haciendo. Charlotte no dio importancia a cómo se dirigió al príncipe, con la salvedad de que la inteligencia de su rostro podía en cualquier instante dar significado a casi cualquier realidad. Si cuando se alejaba parecía una cazadora, cuando se acercaba tenía apariencia de la imagen, quizá no totalmente correcta, que el príncipe se había forjado de una musa. Pero Charlotte dijo sencillamente, ya ve que no puede librarse de mí, ¿cómo está Maggie? Pronto llegaría el momento, en méritos del natural discurso del azar, en que el joven príncipe tendría la oportunidad de formular la pregunta propuesta por la señora Asingham poco antes de la llegada de Charlotte Stant. Dentro de pocos minutos, se le daría ocasión al joven príncipe, que le permitiría literalmente preguntar a aquella señorita cuánto tiempo se quedaría con ellos. Y así fue, como una cuestión de mero carácter doméstico, determinó que la señora Asingham se retirara unos instantes, lo que dejó solos y en libertad a sus visitantes. La señora Asingham había preguntado a Charlotte, ¿has visto a la señora Betterman? Aludiendo con ello a un miembro de la servidumbre que hubiera debido recibirla y hacerlo preciso para disponer de su equipaje en la casa. A lo cual, Charlotte había contestado que sólo había visto al mayordomo, que se había comportado muy amablemente. Charlotte había suplicado que desecharan las preocupaciones que sus efectos personales pudieran causar. Pero la dueña de la casa, levantándose del cúmulo de almohadones, vio al parecer, en la ausencia de la señora Betterman, una mayor gravedad de lo que a primera vista cabía suponer. Dicho en pocas palabras, lo que la señora Asingham vio exigía su intervención. A pesar del impulsivo deje que vaya yo, de la muchacha, y del prolongado gemido sonriente que en ella provocó la molestia que causaba. En este momento, el príncipe se dio perfecta cuenta de que lo más indicado era irse. Instalar a la señorita Stant no requería su presencia. La situación aconsejaba que uno se fuera, a no ser que tuviera alguna razón para quedarse. Pero el príncipe tenía una razón de la que tenía conciencia, hasta el punto de llevar ya bastante tiempo sin hacer nada tan consciente e intencionadamente como no despedirse rápidamente. Su visible insistencia, que tal llegó a ser, exigía de él incluso cierto desagradable esfuerzo, esa clase de esfuerzos que el príncipe asociaba principalmente a tener que actuar en obediencia a una idea. Y allí estaba su idea de averiguar algo, algo que en gran manera deseaba saber y averiguarlo no mañana ni en un próximo futuro. En resumen, no con esperas y dudas, sino caso de ser posible antes de salir de aquella casa. Además, esta particular curiosidad se confundía un poco con la ocasión que se le ofrecía de satisfacer la curiosidad de la señora Asingham. El príncipe jamás hubiera reconocido que se quedaba con el fin de formular una pregunta ruda, pues evidentemente ni el más leve matiz de rudeza concurrían las razones que tenía. En realidad, la rudeza consistiría en irse sin haber intercambiado unas breves palabras con aquella antigua amiga. Y efectivamente hubo un breve intercambio de palabras por cuanto a la ocupación de la señora Asingham había simplificado el problema. La pequeña crisis duró menos de lo que hemos tardado en contarla, ya que una más prolongada duración hubiera obligado al príncipe a tomar el sombrero. El príncipe estaba ahora contento de encontrarse a solas con Charlotte y de no haber sido culpable de acto tan inconsecuente. No atropellarse era la clase de coherencia que él deseaba, coherencia que era a su vez, una especie de dignidad. ¿Y cómo no iba a tener él dignidad cuando gozaba de aquella tranquilidad de conciencia que es la base en que reposa esa virtud? Nada había hecho que no hubiera debido hacer. En realidad, nada había hecho. Era consciente, por ser hombre que había conocido a muchas mujeres, de que podría ser testigo, como él hubiera dicho, del reiterado y predestinado fenómeno de aquello tan seguro como el alba o la sucesión del santoral, consistente en que una mujer hiciera algo que la delatara. Charlotte lo hacía siempre fatalmente, infaliblemente, sin que pudiera evitarlo. Formaba parte de su naturaleza, de su vida y el hombre podía esperarlo siempre sin tener siquiera necesidad de levantar un dedo. Esta era la posición del príncipe, su posición y su fortaleza, como las de cualquier hombre. Gozar de la ventaja de tener sólo que esperar, con decente paciencia, para quedar justificado incluso a pesar de sí mismo. De la misma manera, la exactitud de la actuación del otro ser, el femenino, radicaba en su debilidad y su profunda desdicha, al mismo tiempo que en su belleza. Ello producía en el hombre aquella extraordinaria mezcla de lástima y provecho en que consistía su relación con la mujer. Cuando el hombre no era meramente un bruto y le daba la más pertinente base para ser siempre amable con ella, siempre amable en todo lo referente a ella, siempre amable para ella. Desde luego la mujer siempre disimulaba su actuación, le ponía sordina, la disfrazaba y la aderezaba, demostrando en estos disimulos una inteligencia que con nada del mundo se podía comparar, salvo con una cosa, con la propia miseria de la mujer, que por nada del mundo la mujer llegaría a revelar, si no fuera, por la verdad de que estaba hecha. Esto era precisamente lo que ahora haría Charlotte Stant. Sin la menor duda estos eran el motivo y la base de cada una de sus miradas y cada uno de sus movimientos. Estaba predestinada a actuar así y también a cuidar las apariencias, por lo que ahora lo único que interesaba al príncipe era ver de qué manera iba a proceder Charlotte. Él la ayudaría, colaboraría con ella en la medida que fuera razonable, lo único importante era saber qué apariencias se podían salvar y encubrir y conservarlas mejor. Salvarlas ella, desde luego, ya que el príncipe afortunadamente no tenía que encubrir locura alguna por su parte, pues guardaba una perfecta armonía entre el comportamiento y el deber. De todas maneras, he aquí que estaban los dos, cuando la puerta se cerró después de que saliera su común amiga, con una consciente y tensa sonrisa, como si cada uno esperase que el otro diera la pauta de la conducta a seguir. El joven príncipe se contenía en silenciosa espera, sintiendo en él el miedo que ella experimentaba, lo que no dejaba de tranquilizarle. La muchacha, sin embargo, se temía a sí misma, en tanto que él, por su mayor lucidez, sólo temía a la muchacha. ¿Se arrojaría ella en sus brazos o llevaría a cabo alguna acción igualmente maravillosa? Esperaría a ver lo que él hacía. Dijeron al príncipe aquellos extraños momentos de silencio y entonces ella reaccionaría en consecuencia. Pero, ¿qué podía hacer él, salvo dar a entender a la muchacha que estaba dispuesto a hacer lo preciso para que todo fuera para ella honorablemente fácil? Incluso en el caso de que se arrojara en sus brazos, el príncipe lo consideraría como de carácter fácil, es decir, lo convertiría en un hecho al que podría quitarse importancia fácilmente, que podría ignorarse, que podría olvidarse con facilidad y al mismo tiempo y precisamente por ello, un hecho que en modo alguno sería de lamentar. Pero en realidad no ocurrió esto, aunque también es cierto que la atención no menguó súbitamente, sino en sutil gradación. Por fin, la muchacha dijo, es delicioso estar de nuevo aquí. Y esto fue cuanto le ofreció, lo cual no era más que lo que cualquier otra persona hubiera dicho. Sin embargo, dos o tres frases más que basadas en las contestaciones del príncipe siguieron a esta, marcaron claramente el camino. En tanto, que el tono de las palabras y la actitud general de la muchacha estuvieron tan alejados de la verdad y la situación cuanto era necesario. La pobreza que a juicio del príncipe era esencial no se abordó en modo alguno. No tardó en percatarse de que cabía confiar en la capacidad de aderezo de la muchacha a caso de que la muchacha se aderezara. Esto era cuanto él pedía y por ello la admiraba tanto y tanto le gustaba. Las apariencias concretas que la muchacha había decidido encubrir según las previsiones que se presuponen eran las de no tener noticia alguna que darle. En realidad, las de no tener noticia alguna que dar a nadie, de razones y motivos, de idas y venidas. Era una muchacha encantadora que había tratado anteriormente al príncipe, pero también era encantadora con su propia vida y elevaría su vida, la elevaría más y más y más siempre más. Pues bien, en este caso, el príncipe haría lo mismo. No habría altura demasiado elevada para ellos, ni siquiera la más vertiginosa que una muchacha tan sutil pudiera concebir. La más vertiginosa pareció alcanzarla cuando unos instantes después estuvo a punto de disculparse por su súbita aparición. No hacía más que pensar en Maggie y al fin ansiaba verla. Quería tener la certeza de que es feliz y no me sorprende que usted no se atreva a decirme que realmente lo es. Él repuso, desde luego es feliz, adiós gracias, pero la felicidad de los seres jóvenes, buenos y generosos, es casi terrible. Llega incluso a dar miedo. Sin embargo, la Virgen Santísima y todos los santos protegen a Maggie. Ciertamente, es el ser más bueno que hay en la tierra, aunque naturalmente no hace falta que se lo diga. Con gravedad, el príncipe comentó, tengo la impresión de que todavía me falta mucho para conocerla bien. Inmediatamente, añadió a estas palabras las siguientes. Maggie se alegrará inmensamente de tenerla usted entre nosotros. Sonriendo, Charlotte dijo, no me necesitan. Esta es la hora de Maggie, es su gran hora. Todos sabemos lo que significa para una muchacha. Y esta es precisamente la razón por la que he venido. Quiero decir que no quería perderme estos momentos. Inclinando la cabeza, la miró con expresión amable y comprensiva. Nada debe usted perderse. Había encontrado la pauta y ahora podía seguirla, ya que lo único que necesitaba anteriormente era hallarla. La pauta a seguir se basaba en la felicidad de su futura esposa. En la visión de esa felicidad en cuanto suponía de alegría para una antigua amiga. Esto resultaba magnífico y su magnificencia no quedaba disimulada por el hecho de que le pareciera de repente noble y elevada la actitud de Charlotte. Cierta expresión en los ojos de la joven parecía decirle esto al príncipe. Parecía decirle por anticipado lo que hallaría en su comportamiento. El príncipe también procuró darle a entender que ansiaba saber lo que Charlotte quería teniendo en consideración, lo cual no le era difícil, lo que aquella amistad había significado para Maggie. Había sido una amistad dotada de las alas de la imaginación juvenil y de la juvenil generosidad. Consideraba que para Maggie esa amistad había sido descontando siempre la intensa devoción que sentía por su padre la más viva emoción que había experimentado antes de que alborease la inspirada por él. Que él supiera, Maggie no había invitado al objeto de esta amistad a su boda. No había pensado proponerle que hiciera un viaje tan largo y tan caro para las dos horas que duraría la ceremonia. Pero, a pesar de los trabajos y preparativos, Maggie había estado en contacto con Charlotte y la había mantenido informada semana tras semana. He escrito a Charlotte, me gustaría que la conocieras mejor. Todavía le parecía oír estas palabras en el curso de las últimas semanas, dando constancia del hecho, de la misma manera que tenía conciencia, con sensación de extrañeza, del elemento gratuito que concurría en el deseo de Maggie, de lo que hasta el momento no la había informado todavía. Siendo Charlotte mayor que ella y quizá más inteligente. ¿Por qué razón Charlotte correspondía y se sentía perfectamente libre de corresponder con algo más que simples buenos modales? Las relaciones de las mujeres entre sí siempre son de lo más extraño que quepa imaginar, ciertamente, y el príncipe ni siquiera habría confiado en este aspecto en una muchacha de su propia raza. El príncipe meditaba concienzudamente, pensando en las diferencias raciales. Se daba cuenta de lo difícil que era hallar las características raciales de aquella muchacha. En ella no había rasgo alguno que la clasificara desde este punto de vista. Era un ser raro, un producto especial. Su individualismo, su soledad, su carencia de medios, es decir, de parientes y otras ventajas, contribuían a enriquecerla, dotándola de una neutralidad rara y preciosa que constituía para ella, tan aislada y tan perceptiva a un tiempo, algo parecido a un pequeño capital social. Era el único capital que tenía, el único capital que una muchacha sola y sociable podía tener, pero muy pocas jóvenes, sin la menor duda. Habían llegado a conseguirlo en el mismo grado que ella, pues lo alcanzó mediante el ejercicio de un don de la naturaleza al que difícilmente cabía dar un nombre. No consistía en el don insólito que aquella muchacha tenía para los idiomas, con los que jugaba como un prestidigitador, juega a bolas, aros o antorchas encendidas, o por lo menos no consistía exclusivamente en esto. Él había conocido a personas que como políglotas eran casi tan destacadas como Charlotte, pero cuyos conocimientos en manera alguna les conferían el carácter de personas interesantes. En realidad, también él era políglota y lo mismo, cabía decir, de muchos de sus amigos y de sus conocidos. Pero el conocimiento de idiomas para estas personas, lo mismo que para él, no era más que un cómodo instrumento. Lo importante en lo referente a Charlotte, consistía en que el conocimiento de idiomas constituía una belleza en sí mismo, casi un misterio. Esta sensación la había tenido más de una vez al advertir que sus labios tenían el don, que era la más insólita gracia social entre los bárbaros, de hablar el italiano con la mayor perfección. El príncipe había conocido extranjeros, pocos y casi todos ellos hombres, que hablaban su idioma de manera agradable. Pero no había conocido a hombre o mujer que diera muestras de tener el casi desconcertante instinto de Charlotte en el empleo del italiano. Recordaba que cuando la conoció, esta no le dijo que hablaba el italiano, como si el inglés y sólo el inglés del príncipe, que en poco se diferenciaba del de Charlotte, fuera el inevitable medio de comunicación entre ambos. Accidentalmente, con ocasión de oírla hablar con otra persona, supo que tenía un medio de comunicación alternativo tan bueno como el anterior, o en realidad mejor, por cuanto se divertía esperando que cometiera en italiano un desliz lingüístico que jamás cometió. La explicación que a este misterio daba Charlotte no era suficiente. No, no era suficiente su nacimiento en Florencia y su infancia florentina, sus padres de aquel gran país, pero pertenecientes ya a una generación corrompida, desmoralizada, falsificada, asimismo políglotas con la valia toscana que era el primer recuerdo de Charlotte, los criados de la villa, los queridos contadini del podere, las niñas y los campesinos del podere contiguo. Todo el pobre pero muy humano entorno de los primeros años de Charlotte, en el que no se debía olvidar a las buenas hermanas del pobre convento de la montaña toscana, el convento más pobre de cuantos había alrededor, pero también más bello, en el que había estudiado hasta el inicio de la fase siguiente. La fase mucho más importante correspondiente a la institución parisina, a la que llegaría terriblemente atemorizada, siendo más joven que sus compañeras de clase tres años antes de terminar unos estudios de cinco años de duración. Naturalmente estos recuerdos no dejaban de ser una explicación, pero no impidieron que el príncipe insistiera en que se notaba la presencia de un antepasado genuinamente italiano y si Charlotte se empeñaba de las montañas toscanas una presencia imborrable en su sangre y en su acento. Ella ignoraba la existencia de este antepasado, pero escuchó con agrado su teoría, considerándola uno de los pequeños obsequios con los que la amistad florece. Sin embargo, todos estos hechos quedaron mezclados y confusos de manera natural, aunque cierto eco quedó al decir el príncipe las palabras siguientes, en las que se daba nota de una sospecha que la discreción de éste permitía formular. Parece que no le ha gustado su país. Por el momento seguirían hablando en inglés. Charlotte Stant repuso, Mucho me temo que no me causa la impresión de ser mi país. Allí carece de importancia el que a uno le guste o no le guste el país. Se considera un asunto privado, pero la verdad es que no me ha gustado. El príncipe observó, esto no es un gran estímulo para mí. ¿Lo dice porque piensan ir allá? Desde luego, iremos. Siempre he sentido grandes deseos de ir. Charlotte, dubitativa, preguntó. ¿Ahora? ¿Inmediatamente? Dentro de uno o dos meses, estos parecen ser los últimos proyectos, después de decir estas palabras, vio en el rostro de Charlotte algo que ya había imaginado que vería y que le indujo a preguntar. ¿No le escribió Maggie diciéndoselo? No me dijo que fueran inmediatamente. Desde luego, deben ir. En tono claro y seguro añadió, y deben quedarse allí el mayor tiempo posible. Riendo, el príncipe le preguntó, ¿Es esto lo que usted ha hecho? ¿Se ha quedado allí cuánto tiempo ha podido? Esta es la impresión que tengo. Ahora bien, allí yo carezco de intereses. Ustedes los tienen, y a gran escala. Es el país de los intereses. Si los tuviera, aunque fueran pocos, no me hubiese ido. El príncipe guardó silencio durante unos instantes. Estaban los dos todavía de pie, y dijo, ¿Sus intereses están aquí? Sonriendo, la muchacha repuso. Mis intereses, poco lugar ocupan, estén donde estén. La manera en que dijo estas palabras, y el cambio que imprimieron en ella, determinaron que el príncipe dijera unas palabras que pocos minutos antes, hubieran parecido un tanto gratuitas y de dudoso gusto. La insinuación, contenida en lo dicho por Charlotte, había alterado la situación, y él sintió realmente que se le levantaban los ánimos al descubrir que, en méritos de esa insinuación, un mundo honrado y real acudía a sus labios. Evidentemente, tanto para el uno como para la otra, en aquellas palabras, se daba la máxima nota de valentía. Durante todo ese tiempo, he estado pensando que seguramente decidiría usted casarse. Charlotte le miró durante unos instantes, y mientras transcurrían estos segundos, él temió haber estropeado gran parte de lo que hasta el momento quizá había conseguido. Charlotte dijo, ¿casarme? ¿Con quién? Pues con un norteamericano bueno, amable, inteligente, rico. Una vez más, la seguridad del príncipe peligró. Pero ella contestó de una manera que le pareció admirable. He procurado casarme con todos los hombres con quienes me tropecé. Hice todo lo que pude. Dije públicamente que había regresado con esa finalidad. Quizá me excedí, incluso, pero de nada me sirvió. Tuve que reconocer mi fracaso. Nadie quiso casarse conmigo. A continuación, pareció dar muestras de lamentar que el príncipe hubiera tenido que escuchar palabras tan desconcertantes. Se apiadó de él y decidió animarle un poco para sacarle de su desilusión. Sonriente dijo, de todas maneras, como usted sabe, la existencia no depende de eso, de cazar marido. Quiero decir, vagamente el príncipe dijo, oh, la existencia. ¿Cree que debería ambicionar algo más que la mera existencia? No veo razón alguna para que mi existencia, incluso reduciéndola todo lo que usted quiera hacer solamente mía, sea tan difícil. Puedo tener cierta clase de cosas, puedo hacer ciertas cosas. La situación de una mujer sola es muy favorable en estos tiempos. ¿Favorable para qué? Para existir. Y a fin de cuentas, la existencia puede tener gran contenido de una manera o de otra. En el peor de los casos, puede contener afectos. Sí, muy principalmente afectos, afectos centrados en amigos y amigas. Por ejemplo, quiero mucho a Maggie. La adoro. ¿Podría adorarla más si estuviera casada con un nombre del tipo a que usted se ha referido? El príncipe se echó a reír. ¿Podría adorarle más a él? Es que no se trata solo de eso, mi querida amiga. Se trata siempre de hacer cuanto uno pueda en beneficio de uno mismo, sin perjudicar a los demás. El príncipe tenía la impresión de que ahora se encontraban en un terreno que representaba una base excelente. En consecuencia, prosiguió en un tono que parecía querer revelar la firmeza de su parecer. Por consiguiente, os haré expresar de nuevo mis esperanzas de que contraiga a usted matrimonio con un hombre de valía. Y también repetiré mi convencimiento de que tal matrimonio será para usted más favorable, dicho sea con la palabra por usted utilizada, que el espíritu de nuestros tiempos. Al principio, pareció que Charlotte por toda respuesta se limitaría a mirarle, causando la impresión de aceptar humildemente sus palabras, si no hubiera sido por cierta expresión indicativa de que las había tomado alegremente. Entonces dijo sencillamente, muchísimas gracias. En aquel instante, la dueña de la casa volvió a entrar de forma patente en el momento en que la señora Asingham entró. Su mirada saltó con sonriente penetración de una a otra cara. Y quizá fue la percepción de esa mirada lo que indujo a Charlotte, deseosa de equilibrar la situación, a incorporar a la señora Asingham a la conversación sostenida momentos antes. El príncipe todavía tiene grandes esperanzas de que me case con una buena persona. Fuera cual fuese el efecto que estas palabras causaron en la señora Asingham, el príncipe se sintió tranquilizado, más seguro que en cualquier otro instante. Dicho de otra manera, estaba a salvo. Esto era lo que implicaba la actitud de Charlotte. Él necesitaba sentirse seguro. Ahora se sentía tan seguro que podría permitir casi todo género de bromas. Explicó a la dueña de la casa. He hablado así debido a lo que la señorita Stunt me ha estado diciendo. Creo que debemos levantarle los ánimos, ¿verdad? La broma era de mal gusto, pero todavía no había comenzado como tal broma. Y así lo había comprendido la señora Asingham. Él prosiguió. La señorita Stunt ha intentado casarse en Norteamérica, pero nada ha conseguido. Su tono no fue el que la señora Asingham habría esperado de él, pero contestó de la mejor manera que pudo, diciéndole. Si tan interesado está en este asunto, consígalo usted, impertérrita Charlotte, dijo a la señora Asingham. Y usted debe ayudarle, querida. En anteriores ocasiones su ayuda ha sido muy valiosa. Después de decir estas palabras, y antes de que la señora Asingham pudiera darles la debida contestación, se volvió así el príncipe para abordar un tema que le afectaba mucho más de cerca. ¿Su matrimonio se celebrará el viernes o el sábado? El viernes, no. ¿Por quién nos toma? Hemos evitado todos los malos augurios, aún los más vulgares. El sábado, en el oratorio, las trece en punto, ante doce personas exactamente. ¿Dose incluyéndome a mí? Estas palabras le sorprendieron. Se echó a reír. Usted sería la número trece. No puede ser. Charlotte dijo, efectivamente. Si es que se rige por augurios. ¿Desea que no asista? Dios mío, procuraremos solucionarlo. Invitaremos a una vieja para que seamos catorce. Supongo que habrá alguna disponible para estar allí. En realidad, el regreso de la señora Asingham había determinado, al fin, el momento en que el príncipe debía partir. Volvió a tomar el sombrero y se acercó a la señora Asingham para despedirse. Dirigiéndose a Charlotte dijo, Esta noche cenó con el señor Berber. ¿Desea que le transmita algún mensaje? La muchacha pareció dudar unos instantes. ¿Un mensaje para el señor Berber? Para Maggie, a fin de que puedan verse pronto. Me consta que a Maggie le gustará verla. Pues sí. Dígale que iré a verla mañana por la mañana. Maggie mandará un coche para recogerla. No, gracias. No hace falta. Dirigiéndose a la señora Asingham, Charlotte preguntó, El omnibus cuesta un penique, ¿verdad? Mientras la señora Asingham miraba inexpresivamente a Charlotte, el príncipe exclamó, Ah, bueno. La dueña de la casa dijo a su amiga, Sí, querida, y yo le daré el penique. La señora Asingham se dirigió al príncipe. No se preocupe, que llegará. Pero Charlotte, en el momento en que éste se despedía de ella, tuvo una nueva idea. Príncipe, deseo pedirle un gran favor. Antes del sábado, quiero hacer un regalo de boda a Maggie. El joven príncipe, asintiendo una vez más, dijo, Bueno. Charlotte prosiguió. No sabe cuánto lo deseó. En realidad, he venido con este fin. En América, no podía conseguir lo que quiero regalarle. La señora Asingham dio muestras de ansiedad. ¿Y qué desea regalarle? La muchacha dijo, sin apartar la vista de él, Espero que el príncipe tenga la bondad de ayudarme a elegir el regalo. La señora Asingham preguntó, ¿Y yo no puedo ayudarla? Fija aún la mirada en el príncipe, repuso. Ciertamente, querida, nos reuniremos todos para hablar del asunto, pero quisiera que el príncipe me acompañara a ver objetos de regalo. Quiero que juzgue juntamente conmigo y que elija. Este, si es que puede disponer del tiempo preciso, es el gran favor que le pido. Él levantó las cejas y esbozó una maravillosa sonrisa. ¿Vino de América para pedirme esto? En ese caso, debo encontrar el tiempo que sea preciso. El príncipe sonreía maravillosamente, pero sonreía más de lo que se había propuesto. Su sonrisa discordaba de los restantes aspectos de su compostura de tal manera que de ningún modo constituía una nota de seguridad para el príncipe. Y en el mejor de los casos, solo cabía considerar segura su sonrisa si se la interpretaba como una nota de publicidad. Entonces, rápidamente, se dio cuenta de que este aspecto de publicidad era el que más le convenía. Al instante siguiente, le pareció que era esa publicidad lo que más deseaba, por cuanto... ¿Acaso la publicidad no era lo que situaba la relación con Charlotte en la forma más correcta? Comprendió la señora Singam. El príncipe necesitaba su apoyo e inmediatamente le dio a entender que podía contar con ella y que estimaba correcta la posición que había adoptado. Viendo, la señora Singam dijo, ciertamente, príncipe, debe encontrar el tiempo preciso. Y estas palabras fueron, en realidad, la licencia expresamente concedida por la señora Singam a modo de representación del juicio de una amiga, de la opinión pública, del margen de libertad tolerado a un futuro marido o lo que fuere. De este modo, el príncipe, después de decir a Charlotte que, si iba por la mañana a Portland Place, haría cuanto estuviera en su mano para encontrarse allí a fin de poder verla y decidir el momento de acompañarla. Se despidió albergando la firme creencia de saber, como él decía, dónde se encontraba, lo cual era la razón por la que había prolongado su visita y se encontraba precisamente en un lugar en el que podía permanecer. Esta historia continuará, los espero en el próximo capítulo.